mintos como registrarse y diferentes opiniones como algunos de vosotros sabéis en un anterior vídeo hablaba de que estaba analizando mintos y ver si merecía la pena registrarse o no quién está detrás dejado de estar etcétera no realmente ha sido fue un análisis que yo creo que fue más o menos profundo pero faltaba algo que yo creo que era la parte digamos importante y es muchos de los comentarios que he recibido hablando de esta plataforma con sus pros y digamos sus contras y antes de registrarme o que tú te registres yo creo que son estos comentarios son interesantes de poder verlos para que cada uno pueda decidir si se va a registrar o no yo personalmente me va a registrar voy a meter un poquito de dinero porque considero que puede merecer la pena aprender y probar digamos esta plataforma pero bueno como siempre no me enrollo más y os dejo con el vídeo bueno lo dicho yo creo que es importante ver un poco los diferentes comentarios tengo alrededor de cinco comentarios que he destacado algunos positivos algunos negativos y yo creo que era bueno compartirlos entonces sobre todo lo que he visto que ahí ha habido relativamente problemas con determinados prestatarios por ejemplo hablando un turco o de un ruso es decir que estamos hablando que invertir en mintos a secas y elegir países relativamente complicados pues no suele ser tan buenas ideas incluso pues por ejemplo alguna persona que llevan que tiene más de dos mil euros sin pagarlo y que llevan dos años de recuperación u otra persona que por ejemplo dice que empezó con mil euros y a 10 de hoy va por 13.000 entiendo que 13.000 es lo que ya ha invertido y que aumento muy contento a la hora de trabajarlo con todo me gustaría agradecer a una persona que en el grupo de telegram realmente puso un artículo o mandó una información realmente buena no a la hora digamos de verlo no entonces me gustaría destacarlo no porque porque estamos hablando de un usuario que lleva registrado desde el año 2016 que estamos hablando de mucho tiempo que incluso ha entrado en una de sus rondas de inversión y simplemente que lo veía y bueno comenta de sus procesos de sus problemas que ha tenido por ejemplo con la guerra de rusia en el que tuvo algunas inversiones que no han sido también que llegó a tener 15.000 euros invertidos unos 5.000 de beneficio total aunque todavía tiene cautivos pues alrededor de unos 2.000 euros en recobros no en default pues apenas 200 euros que es relativamente digamos poco no todo eso hay que pensarlo desde un punto de vista de que no es que tengamos el dinero súper asegurado ni mucho menos sino la posibilidad de impagos y la posibilidad de tener algún que otro problema está ahí entonces hay algo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacerlo también cosas que comentan que hubo un tiempo en el que mucho youtube y blogger lo anunciaba muy platillo y demás y luego en el punto en el que la gente se metía sin investigar pues le salía mal no entonces siempre siempre hay que pensarlo desde el punto de vista de un cierto dinero y con una especie de mezcla de high yield es decir gente que se vaya a meter aquí relativamente poco dinero y que se pueda digamos probar no no metería tampoco las grandes cantidades es más mi idea es meter alrededor de digamos de 1200 euros dentro pues sobre todo lo que comentaba esta persona que confía en mintos cree que como empresa tiene proyección y le puede ir bien pero que desde hace tiempo no invierte en la plataforma sobre todo por un riesgo de liquidez respecto a la tranquilidad obtenida y mucho menos recomendarlo a otras personas no entonces vuelvo a insistir lo estamos hablando de que hay un cierto riesgo de liquidez hay que invertirlo con una cierta tranquilidad y pensando en invertir una cantidad de dinero que nos va a poder dar una rentabilidad adicional pero como siempre tampoco podemos meter aquí a saco pago porque la probabilidad de tener problemas es más o menos importante entonces y me quedo con lo último si minto ser fiar y si es bastante transparente sobre todo comenta que sí y bueno y sobre todo considera que otra vez su competencia ha actuado de manera mala no entonces sobre todo es lo que digamos puede recomendar no entonces esto este digamos comentario para mí ha sido claro a la hora de decir oye cuidado no estaba cuidado donde te metes 12 está bien probar pero cantidad de relativamente pequeñas por eso lo que te comentaba de esos 1.200 euros más o menos ahora digamos de digamos de invertir no entonces desde el punto de vista de de registro pues voy a empezar el proceso principio tengo os dejo un enlace es un enlace digamos la afiliación en el que van a dar una cantidad de dinero y como vosotros sabéis en la cantidad al final de año pues al final se decide que se hace con pues con diferente dinero que pueden dar una afiliación o pueden darme de diferentes programas no eso queda ahí no entonces se registra con ese enlace código sobre 24 y empezar entonces pues pongo mi nombre país de residencia bueno fijaros lo primero primero habría que ponerles no decir no estaría puesto de digamos españa no lo pondríamos cual se dirá la dirección de correo electrónico y digamos la contraseña que normalmente suelo poner una relativamente digamos larga no tengo una campaña y quiero recibir digamos la información le doy a aceptar y crear cuenta bien entonces ahora lo que me dice es que tengo que confirmar el correo electrónico y que tengo que invertir mil euros antes del 5 de mayo el 2024 para conseguir esa bonificación y tengo que activar digamos la cuenta no con una verificación de identidad entonces lo primero voy a acceder a mi correo electrónico y voy a y voy a ver si me ha llegado un email veo que un email aquí le doy para confirmar la respuesta y sin más llevan os mando lo que tengo que he accedido me vuelven a pedir que vuelva a confirmar la cuenta y bien ya estaría digamos activada la primera parte que más me pide activar tu cuenta verifica tu identidad le doy aquí a continuar y aquí tengo que verificar la identidad país de vencimiento spain es de residencia activado pongo en la dirección y le doy digamos a continuar datos fiscales me va a pedir él y digamos mi dni no tengo exposición política aquí me piden cuál es el digamos el el trabajo que puedo digamos tener le doy a continuar tenemos tu pasaporte contente de hacer un país luego necesitas un smartphone y una iluminación adecuada vale entonces me pide que tenemos que hacer la verificación desde el punto de vista de móvil esto es importante para para tenerlo en cuenta y iniciamos el proceso bueno y después de hacer la verificación con el móvil en el que pues me han pedido simplemente poner el dni por el delante por la parte de atrás el dni hacer dos fotos son fotos o sea no es a veces con algunos que tienes que encajar perfectamente aquí han sido dos fotos sin más y luego lo que sí que me han pedido es que haga me haga un bonito selfie en el que también aparezca mi dni vale es decir una verificación como que sea yo es realmente la persona y no ha tenido más de misterio cuando ha acabado pues me sale esta página vale en el que me dan las gracias y le doy a continuar vale estamos verificando tus datos me dicen con el ex completo dedicación recibe una notificación por correo electrónico y bueno le doy a continuar y en principio ya estaría no tiene tengo que añadir ya veis que tengo verificada la identidad vale me faltaría el tema de añadir fondos vale y la evaluación de idoneidad y conviven y conveniencia no dentro de cada uno de ellos no préstamos etf etcétera no entonces tengo que a ver que me pone aquí si doy aquí para activar la cuenta transferencia de un banco las diferentes monedas las que puedo hacer y lo que tendría que digamos que hacer no voy a ver para atrás y doy aquí para añadir fondos es lo mismo por lo que veo no me va a pedir en euros país de tu banco selecciona el banco que sea el distanatario una cuenta de iban una referencia que ésta sería mi referencia para meter el dinero y digamos ya estaría no a letonia código swift etcétera parece todo relativamente digamos sencillo o sea no tiene grandes digamos misterios a la hora de digamos de verlo entonces pues bueno entiendo que en unos días me verificarán digamos la identidad y que harán me hará la valoración de idoneidad y conveniencia y ahora haré el ingreso en cuenta y en unos días pues entiendo yo que habrá llegó el dinero y probaremos y bueno y ya veis esto sería no ha sido nada complicado he tardado todo el proceso sobre todo lo que más he tardado es con el móvil y ahora han sido total estoy mirando que llevo 14 minutos dando la chapa y de esos 14 posiblemente 78 ha sido entre pegando con el móvil o sea que realmente ha sido realmente corto sencillo y bueno y interesante a la hora de ver qué es lo que detrás y me gustaría digamos verlo porque es algo que me pica mucho la curiosidad que por un lado hay gente que habla fatal de mintos y por otro lado gente que realmente habla bastante bien de mintos no entonces bueno me gustó quiero probarlo yo por mi cuenta lo dicho voy a invertir poco dinero voy a meter unos 1200 euros para llegar a la promoción de mil euros y no andar tan justos y poco más pero bueno nos vemos el siguiente vídeo